con vecinos de lugar, con autoridades que acometen allí. Hernández al frente del Consejo de Estado en nuestro país y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Normalmente no estamos habituados a que ocurran estos hechos en nuestro país. Es algo muy lamentable a poner en tensión, no solo a las personas de la capital, sino también a todo el sistema de medios públicos, porque cerca de este sitio ocurrió este siniestro que vuelve presente y por supuesto que aquí tenemos algunas imágenes que hemos logrado esta historia que lamentablemente sacudió.